Todo me empuja a sus brazos Ay, ¿para qué seguir rebelándome? ¿Para qué seguir sufriendo? Adelante Ah, tú Hace días que no venías por aquí Y hasta me extrañaba Siéntate Necesito tener una plática muy seria contigo Bueno, tú dirás Ahora, ¿de qué se trata? ¿Es cierto que estás enamorada de otro hombre? ¿No crees que es un disparate, Sergio? Ya sé que no tengo derecho, pero... ¿Pero qué? Bueno, no pude contenerme Y vine a comprobar que estás enamorada ¿Alguna vez tenía que suceder? Apenas conoces a ese hombre Ay, que bien enterado estás No sabes quién es, ni cómo es Los hombres nunca se les llega a conocer del todo Debes tener mucho cuidado con un individuo Que acaba de aparecer en tu vida ¿Adrián es serio? ¿Es honrado? ¿Ya te has informado? Me lo ha dicho él Es soltero Inteligente Trabajador Y sobre todo se ha hecho eco de mi desgracia Buen pretexto para enamorarte, ¿no? Para conocernos mejor Eso era lo mucho que me querías ¿Qué pretendes, Sergio? ¿Que me pase toda la vida entregada a un amor desdichado? Imposible ¿Para qué querías verme, Chuy? Nazario ¿Puedo contar contigo? Para lo que sea Mientras haya lana ¿La habrá? ¿De qué se trata? ¿Sabes de ese ingeniero que ahora visita muy seguido a la señora Marimá? Pues claro que sí ¿Qué no sabe? Pues hay que darle un buen susto para que no vuelva a aparecerse por aquí Tú me has dado pruebas de que me quieres Pues sí, pero todo cambia Solo cambia lo que no tiene bases sólidas Tómalo como mejor te parezca, Sergio Es que está de por medio nuestra hija Debo recordarte que renunciaste a ella Mis derechos de padre permanecen intactos ¿Qué quieres reclamar? No permitiré que le des a mi hija un padrastro que no sea conveniente ¿No te parece que haya tenido demasiada paciencia al escucharte, Sergio? Marimar, yo te amo Pues parece que yo a ti Ya no Lo dices porque sigues resentida Sergio Yo quiero rehacer mi vida La tuya ya está planificada Dirigida, estabilizada Yo ando al garete Y recién me doy cuenta que necesito un hombre en cuyo brazo me pueda apoyar Y en cuyo hombro pueda recostar mi cabeza atormentada, Sergio Tienes mi hombro y tienes mi brazo Esos son de inocencia del castillo No, Marimar Son tuyos Marimar Si me lo pides me divorciaré de inocencia Y me casaré nuevamente contigo Te lo juro, Marimar Aunque me había prometido no separarme de ella Romperé mi promesa Desafiaremos al mundo Nos iremos juntos con nuestra hija Pídemelo, Marimar Pídeme que me divorcie de inocencia Y mañana mismo me divorcio de ella Sergio Ahora no puedo contestarte De todas maneras hablaré con inocencia Haz lo que quieras Y ahora vete, Sergio Déjame Quiero estar sola Qué bueno que estás aquí ¿Te sientes bien? Como nunca De todas maneras mañana te llevaré a ver al médico ¿Pero para qué, mi amor? Por lo de los dolores de cabeza Ya casi no me dan Casi Que no es lo mismo que no te dieran nunca Pero no es necesario Nada Mañana te verá el médico Y ni pierdas el tiempo en protestar Y las noticias vuelan Todo el mundo piensa que ando en amores con el ingeniero Rosales Si me lo hubiera propuesto No hubiera logrado los celos de Sergio Como sucede Está dispuesto a todo Tú ten cuidado, Marimar Es lo que yo le digo Lo quiero más que a mi vida Soy débil para rechazarlo Lo amé desde el primer instante en que lo vi Y yo no he podido apartarlo de mi pensamiento Eso sí que es verdad Si lo sabré yo Haré lo que él quiera que yo haga Lo seguiré A donde él me quiera llevar Este amor es más fuerte que yo Dijo que nos iríamos con nuestra hija A desafiar al mundo A vivir una nueva vida juntos Dependiendo las dos de él Es lo que me pide mi sangre Mi corazón Todo mi ser ¿Tendrías que esperar a que se divorciara? Lo esperaré Oye, pero ¿Y si vive con lo que gana? ¿No van a tener tantas comodidades? Ni crucita tampoco Antes tuve menos Y no me morí A mi hijita yo la cuidaré Además la hacienda ya está perdida Todavía tienes la casa que fue de tu padre en México Por ser yo soy capaz de lo que sea a ti, Esperanza Nunca lo vi tan sincero Tan entregado a mí No puedo rechazarlo más No puedo Hija, hija Entonces ¿Para qué dejaste que se casara con Inocencia? ¿Por qué no lo aceptaste antes de que lo hiciera? Por un orgullo tonto Por una necia venganza Porque siempre lo he querido igual Te repito que tengas cuidado, Marimar Caminas por el borde de un precipicio, hija Todo me empuja a sus brazos ¿Para qué seguir rebelándome? ¿Para qué seguir sufriendo? ¿Para qué? Deja perfecta, yo lo cambio Después que la ve el doctor hablaré con ella Te diré que me quiero divorciar Ay, señor Señor, la señora Inocencia ¿Qué le pasa? Está muy mal Pierde el equilibrio Casi se cae Ay, pobre señora Ay, no se nos vaya a morir ¿Qué tienes? No sé, Sergio Me falta coordinación Casi no veo con el ojo derecho No sé qué me pasa Vámonos a la clínica Tengo miedo, Sergio No te preocupes Nos vamos enseguida Son las ganancias de la semana pasada ¿Por qué no lo depositaste en el banco? Quise que tú lo vieras primero Es más dinero que otras veces Esta semana fueron mejores las cosas Y precisamente ahora Cuando en cualquier momento No tendrás la hacienda Así es la vida, Chuy Oye El ingeniero No está en San Martín No Tuvo que irse a la capital Pero volverá Quiere ayudarme Sé que te está enamorando Te has hecho ilusiones con él Tú sabes muy bien Dónde están mis ilusiones, Chuy Don dinero tiene mucho poder, Marima Y la señora Inocencia Tiene mucho Pero el dinero no puede más que el amor, Chuy Así y todo A Sergio Santibáñez nunca lo tendrá ya ¿Por qué crees que no? Porque ella no te lo va a devolver Porque él nunca te tomó en serio Porque nunca te quiso Como te quise yo Quédese aquí tranquila Y no se preocupe En pocos días se sentirá mejor ¿Cómo está, doctor? Debe quedarse internada Y como ya le había advertido Tiene que verle a un neurólogo ¿Por qué no regresó? Estaba reace hacerlo Los nuevos síntomas que presenta me preocupan Pero debe confirmarlos un especialista Probablemente pueda tratarse De un tumor en el cerebro ¿Un tumor? Sí, señor Santibáñez Hay que estudiar si es operable o no Pobre inocencia Yo la he tranquilizado bastante Pero hay que proceder con rapidez Estará grave entonces Así lo creo, señor Vaya a verla, don Renato Usted la estima Dele consuelo y esperanza Yo cuidaré de Rafaelito Sí, es lo mejor Vaya orar ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Gracias!